Si quieres conocer uno de los lugares más impresionantes de El Salvador, te recomiendo que visites el Lago de Coatepeque. Se encuentra ubicado en el departamento de Santa Ana, a 108 kilómetros del Aeropuerto Nacional de El Salvador, con aproximadamente dos horas y media de camino, pero aquí encontrarás las mejores vistas con el mejor tipo de Airbnb alrededor del lago. Definitivamente es algo que te recomiendo hacer.